hola que hay me acaba de llegar una pulsera cuantitativa una pulsera deportiva de la marca lescon y bueno vamos a verlo de estar hablando tanto lo mejor es comprobar qué es lo que bueno la pulsera nos servirá para ayudar un poquito el control de los pasos que damos las calorías el sueño y todas esas cosas que últimamente están tan de mola bueno como veis aquí con fotos y las cosas para ver cómo se quita la pulsera y ponerla a cargar luego unas instrucciones una guía de uso aunque no nos viene en español así que tendremos que usar un traductor y como veis es una pulsera con la de silicona el cierre es doble es aquí vamos a quitarlo el doble para mayor protección y que no se nos pierda bueno para sacarla tan fácil como hacer así estiramos y este es el conector para enchufarlo a un puerto usb tanto del ordenador como si tenéis un hub usb conectado a la corriente pues mejor se nos iluminará una imagen de una de una pila cargándose y ya está a mí me ha venido descargada o sea la he tenido que cargar la carga se realiza sobre una hora o así ya la tendremos la tendremos lista y como ya digo el tiempo de carga bueno yo ya tengo una semana o así y tiene bastante bastante carga ahora lo voy a quitar un poquito de luz porque si no no vamos a ver apenas nada de la pantalla así mucho mejor como veis ya está sincronizado con un smartphone y ya nos da la hora el símbolo del del bluetooth y la carga de la batería los pasos los kilómetros que hemos dado y las calorías y esto en una función estupenda vamos a dejarlo aquí el teléfono porque podemos controlar la música desde nuestra pulsera pero aquí ya está funcionando sonando a mí esto es de las cosas que me ha gustado no nos dará el editar de las canciones pero bueno dejándolo preparado ya sabremos lo que lo que va a sonar bueno otra característica estupenda es poder controlar la cámara estamos aquí esta es la aplicación que se me ha olvidado comentarlo que no descargaremos y sin y perdón con la garganta y bueno pondremos todos los los datos que queramos que nos avise de alarmas y todo eso es muy fácil bien en español o sea que tampoco voy a estar mucho tiempo mucho tiempo con ello como veis aquí el control de música pues ya lo hemos activado y aquí está la cámara le damos a la cámara y aquí como veis vamos a hacer una foto para que veáis que la hace pulsando en la pulsera veis que se necesito todas las veces que vemos está haciendo fotos y la hemos hecho con nuestra con nuestra pulsera muy útil dejamos una selfie pero no con la cámara selfie sino con la cámara normal de nuestro smartphone bueno una cosa a echar en falta quizás el ritmo cardíaco pero hay otros modelos que si lo llevan incorporado o sea que por eso no hay problema así que bueno pues esto es a grandes rasgos cómo funciona la pulsera va bastante bien se sincroniza bastante rápido y bueno pues eso es todo espero que os sirva de referencia vamos a dar luz por aquí estamos a oscuras venga hasta luego